de nieve un día después de su paso, cerca de 140 mil personas permanecen sin servicio eléctrico en Massachusetts. Maine, Rhode Island y Connecticut también están lidiando con cortes de electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional dice que la tormenta dejó hasta dos pies de nieve a algunas comunidades. Los gobernadores de esos estados están llamando la atención sobre lo peligroso que aún es viajar por carretera y sobre las bajas temperaturas que ya se empiezan a sentir. Hasta aquí las noticias.